Antes de empezar este pedazo de vídeo que tenemos en el día de hoy que yo creo que os va a encantar Quería haceros una pequeña promoción Porque los cabecitas de Playstation me han dado ¡Ey! ¡Ey! ¡Uy! ¿Qué me han dado? ¿Qué me han dado? ¡Ey! Me han dado esta tarjeta de Playstation ¡Ole! Esta tarjetita es una tarjeta exclusiva Esta para gamers como tú que me estás viendo ahora mismo Yo me tendrá ventajas exclusivas en Playstation Si será el caso de que este diseño pues nos gusta Aunque a mí me encanta No preocuparse porque hay 6 diseños Este es uno de los beneficios que tiene todo esto Es que es una tarjeta y una cuenta de débito totalmente gratuita Sin comisiones y ni permanencia Cuidado, dato muy importante Hablamos de que esta tarjeta en el momento que tú la quieres Tiene 3 meses gratuitos en Playstation O un juego digital A elegir al hacer el primer gasto superior a 20 euros Sobre todo es muy importante que esta tarjeta es la única Que te devuelve el dinero en forma de crédito Playstation Network Cuando vosotros deis el AIDA Es muy importante que seleccionéis que lo hagáis hecho Gracias a los youtubers Entonces así vais a entrar en el sorteo siguiente Si al contratar tu cuenta y tarjeta Playstation Online Decides coger este modelo que es el modelo Assassin's Creed Te regalan el Assassin's Creed Odyssey 6 meses de Playstation Plus Que ya sabéis que hay juegos gratuitos cada mes Y 20 euros en crédito Playstation Network Cuando tú gastes tus primeros 20 euros con la tarjeta Playstation Si canjeáis el código promocional PROMO20 Vais a entrar en un sorteo de 3 lotes 3 kits de figuras exclusivas De Assassin's Creed Coleccionistas Te ganamos Esta promoción se esta activa desde el 17 de marzo Hasta el 13 de abril de 2020 Así que nada Espero que aprovechéis de esta oferta Espero que os haya gustado Y ahora si que si cabecitas Empezamos con el vídeo GANZET ULTIMAMENTE Últimamente cabecitas en mi vida Están llegando muchos cambios Y uno de ellos es que ya estoy viviendo solo Vitus se ha ido de casa Y yo pues con la cuarentena todavía no me ponga nada nueva Y me voy a quedar aquí hasta que pase todo esto Y bueno pues no estamos tan mal Pero bueno lo importante es que en el día de hoy Voy a hacer una reacción Y aunque Vitus no este aquí Tenemos el truco del chasquido Porque yo con un chasquido hago Bueno Igual Vitus esta machacándose a Raticate No pasa nada Spooch Ni en el anime microcin tengo amigos Esto es muy triste Voy a hacer una llamada general A ver quien cojones aparece ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero bueno! ¡Mi skybox! ¡Los tres skybitos! Paquito ¿Qué estás haciendo aquí? Aquí andamos ready para una nueva reacción Muy bien ¿Y tú Ramón? ¿Qué haces aquí? No sé Yo he venido porque venía mi pana Ramón Ay Ramón Es que no has pegado el tirón Y no sales en pantalla Ponte aquí Haz falta de Vitus El pulcito Llamamos a los Dork Maldito Scratch Que se están apoderando del mundo De inmunos De las redes sociales Llegamos a 50.000 likes Por lo tanto El Instagram de Ramón Flow Chingón Es este Podéis seguirle ya Podéis seguirle ya A ver si superar Paquito Flow Acá no que tiene sus seguidores Y a mí no me vais a superar Porque tengo medio millón Soy una puta máquina ¿Vale? Pero a ver si os podéis matar entre vosotros De hecho Ramón Flow Chingón Intenta atraer al público Con unas palabritas En esta casa solo hay sitio para un calvo Así que seguidme todos a mí Bueno Yo No te sigo Entonces no te dejamos de tonterías Vamos a reaccionar un vídeo Con dos peluches Si Así soy yo Nadie Absolutamente nadie Es fatigado y reaccionado con dos peluches Este soy yo Este es el canal Y el contenido que merecéis Casi un millón de subs ¿Qué? Yo soy cabecita ¿A qué quieres que te gane? Hermano Que es vídeo más porro Pero es que es que Es que me encanta Primer vídeo 20 goles Que te harán aplaudir 20 goles Que llegas Tu no podrás Paquito Porque tiene mucha cabeza Y no llega A ver Podéis aplaudir No llega ¿Y tu? Bueno Bueno Yo no sé cómo te sacudarás La nutria La verdad Pero Comienza Vaya guadito Me hace bonito ¿No? A mi gana de aplaudir Me ha entrado Yo voy a aplaudir Y un aplaudo a Paquito Porque no puede Ojo Este es un golazo Este es un gol mítico Este es un gol Que bueno Que flipé Yo Ya sabéis que soy muy fan De Cristiano Ronaldo Soy muy fan de Cristiano Ronaldo Soy muy fan tío Gol precioso El gol que le faltaba Y encima en un momento tan claro ¡Bueno! Este gol Olo, olo Este gol no lo he visto yo El gol de la Roma De la Roma Mítica, exótica Bueno, este es un golazo Ramón, tú lo meterías, ¿no? Eso te lo hago yo Con la punta del apoyo Bueno, bueno Este es un golazo Este es un gol de Roberto Carlos Hay Tenerife Si no me equivoco Esto fue Unas 97, bolas Yo creo que O acababa de nacer O no había nacido todavía Vamos, este es un gol muy mítico Eh, Roberto Carlos No sé si la quería centrar o no Pero bueno, el golazo está Bueno, este ya Eh, Paquito Esplovacano Bueno, yo te considero Mejor que Messi Pero este gol de Messi No está mal Este es un golazo Es que todo lo que haga Messi Hay que aplaudirlo Esto es así Esto es un auténtico golazo O sea, como es el... Bueno Miquel Rico va a matarle Si que es verdad que Valenciaga Y Belna pasan de volver a defender A la post Bueno, bueno, increíble Y este también es otro maldito golazo De Neymar Hemos visto mucho este gol La verdad que este gol Lo hemos visto bastantes veces Y hay pas... A mí lo que me impresiona Es el pase de Suárez, eh Que se la ponen ahí con... Con canción de Bad Bunny, eh Se la ponen con música ¡Buah! 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 Este gol... Hombre, imagino que lo habéis visto Porque es mitiquísimo ¡Es mitiquísimo! Retocarlo tiene goles, tío Tiene goles, bro En el Madrid han metido cada gol Que es que se te va la olla Pero este es el gol padre de Faita, eh Bueno, este es el gol de Beckham El gol padre Y el de Payet es en West Ham Ahora me diréis que sí Que en La Plata Que yo que sé Que en Newby Hoy Boy Se metió un gol hace de Faita Tenéis razón Pero es que para mí esos son goles padres Bueno Bueno Casillas ya se va Dice, bueno Tú la habrías parado Ramón Pero Casillas dice, bueno O Maradona, golazo Gol hace de Maradona En el Napoles Gol hace de Maradona Mira el fondo de Sampaoli Esto es una locura, tío Esto es una locura Yo una de las cosas de las que Más me arrepiento De Nación En esta época Es de no haber vista Maradona Bueno este gol, tú Lo tengo más visto Pero nunca te canchas, eh Es un golazo ¿Este sí que es un golazo? ¿Dónde me va? ¿Dónde me va? ¿Dónde me va? Ya para mí me ayuda esta foto, eh Ya para mí me ayuda, bro Vaya maldito Chicho Oh Bueno, este es otro golazo, bro Ya, yo creo que es de los mejores goles Que se van a ver en una puta final de Champions Por como era el momento Por el gol que mete Es increíble Bueno, ya estoy contra Valencia Que además en esta época Y Barça está teniendo una temporada regular Y creo que con este gol quedaron Cuartos en este partido que se la jugaban Y vaya golazo, eh Es precioso este gol, tío Precioso, precioso, precioso ¡Aplausos! 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 Este gol fue día de mi cumpleaños Es ya que cumplí los 17... Por ahí creo que fue Y me mató 17, 18 creo que cumplí ¡Uh! Bueno, Suárez habrá metido cada chicho ¿Verdad? Suárez habrá metido cada chicho en el Liverpool Y que se te puede ir la olla perfectamente Este vídeo como lo has visto, Paquito Tú que eres delantero pichichi Muy buenos bolitos Me recuerdan a las pachangas que juego con Ramón En verdad estás en postura de... ¡Ay, toque mi rey, eh! Me gusta tu rollo Bueno, Paquito Hay que tomar a Cimei Porque no estás creciendo No estás en tu mejor punto ¡Pero no pasa nada, Caibo! Te voy a poner ahora para terminar el vídeo Jugadas que no se repetirán nunca ¡Jugadas que no se puestaran! A ver, hablo en brasileño un poco, Ramón ¡Ah! ¡Pide las putas! Bueno, claro Esta no se va a repetir nunca Hay que estar muy loco Hay que estar muy loco para hacer esta parada, bro Bueno, de verdad que está haciendo muy frenético De un lado para otro no paramos Bueno El gol de encima la parece un tono reaccionando, tío Es que una cosa, una cosa Ah, bueno, sí, 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 sí Ah, sí ¡Ay, doble caño de veis! ¡Ay! ¡Mira! ¡Es Boca! ¡Tu equipo! ¡Tu equipo! ¡Tu equipo, Paquito! ¡Boca, yo te amo! ¡No! ¡Buah! ¡Los cel... ¡Ah, míralo! ¡Qué cabrón! ¡Es Bernard! ¡No! 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 ¡Dud las costas! ¡Tío! ¡Dud las costas! ¡En el entire donde se hacía hijos a todo el mundo! Bueno ¡No hay mal aquí! Quiero saber quién ha metido ese gol Quiero saber quién ha metido ese puto chicharro Bueno, Van Dijk en el 6 de Black Go Que no sé si lo sabíais, pero Van Dijk jugó en el 6 de Black Go Con el tema de la con Bro 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 Tocue mi Rei Me ha explicado No, 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 No No se lo sabía yo, no se lo sabía yo Bueno, hay Bola si este, increíble Bueno, este Rony, este Ronaldinho Uff 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 Ay, que no acabo en gol, es verdad, tío Se lo pasaba tan bien este hombre contra el Atleti Ah, tití Bueno, este Arsenal que llegó a la final Este Arsenal que llegó a la final contra el Barça Que la cerdo yo con gol de Beletti, si no me equivoco Bueno, los cuales están haciendo que mi hijo acume Y pelotas en la boca Uno Dos Venga, hasta luego Levanto que si te la espalda o cuando te no Venga, eh Anda El viejo aquí Bueno, papá ¿Cómo? Esta la he visto Mierda Muy mítica esta Pero esto es un partido oficial Porque si hacemos esto en un partido oficial Absolutamente me vuelvo loco, eh Buah Nada, repasero puto El Neymar, ¿sabes? Hostia, este Robinho Inigualable, Robinho Inigualable, Robinho Si el cabrón quería, podía hacer una máquina Bueno, 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 bueno Jugadas que no se repetirán A mí sinceramente me ha gustado la hostia Espero que hayáis participado mucho en el vídeo Porque os notaba calladitos, eh, pabrones Espero que os haya gustado mucho este vídeo Que lo hayáis pasado muy bien Me molaría la hostia llegar a una meta de 30.000 likes mínimo Para hacer un reaccionando o con Vitu o con Spur desde la distancia Me da igual O si lo queréis con Patito Flow bacano Y Ramón Flow chingón Pues podéis dejarlo ver en los comentarios Espero que os haya gustado ¿Me dejáis? ¿Acabar? Bueno, me dejáis Bueno, no sé si ha salido bien el teletransporte Ya estamos aquí Muchas gracias a todos y a todas por ver este vídeo Espero que os lo hayáis pasado muy bien Si os está gustando mucho el contenido que estamos haciendo últimamente En esta etapa tan difícil como es la cuarentena En la que estamos viviendo muchas personas Pues me gustaría que dejarais muchos comentarios de qué cosillas os molaría ver por el canal Con quién y demás Porque se pueden preparar cosillas ahora que todos estamos en casa Recordaros, no por spam, sino por si os estáis aburridos No tenéis nada que hacer Cada día hago directos, tanto por la mañana como por la tarde en Twitch, ¿vale? Y hago directos de todo tipo Ya puede ser de Animal Crossing, de Mario Cup, de NBA, de Clubes Pro, etc Bueno, es un show Un besito muy fuerte, gracias por estar aquí un día más Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Ay, toque mi rey!